Yo te agrade mi cariño, te cantaron mi pureza, fui culpada del destino traidor, decirme que me adoraban, te engañaron mi pericia, me enredé en tus ansiedades, codicita tus mentiras, mi amor, yo siempre creí en verdad, muera de tristeza, que me mate el sentimiento, un recuerdo que me queda de ti, muy lejos de amor te he dicho, y te vas que te apaciente, ya no quiero que regreses, porque en tierra que ya está, mi amor, ahí ni la hierba crece. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!